No llegues de eso de más, solta y dejalo atrás Cada día es un buen motivo para resetear la realidad No importa la vagina, siempre hay una salida No lleves de eso de más, solta y dejalo atrás Sé que a cada paso quedas, más cerca vas a estar De poder alcanzar tus metas Sé que a cada paso quedas, más cerca vas a estar De poder alcanzar tus metas Lo que pasó quedó allá, muy lejos de la verdad Lo real es lo que somos, intentando al paso mejorar No ganas los errores, son solo tus temores Que la intención sea llegar, donde elegiste mirar Sé que a cada paso quedas, más cerca vas a estar De poder alcanzar tus metas Sé que a cada paso quedas, más cerca vas a estar De poder alcanzar tus metas Sé que a cada paso quedas, más cerca vas a estar De poder alcanzar tus metas De poder alcanzar tus metas De poder alcanzar tus metas Gracias Gracias